Paralizaste corazones, el centro del cabezazo, gol, gol, Calderón, gol, de Estudiantes, gol, gol, de Estudiantes, apareció el goleador del campeonato, apareció José Luis Calderón, Caldera que pone a Estudiantes arriba, 1 a 0, sobre Gimnasia, levanta el brazo pidiendo Calderón, mete al centro de Córdoba, aquí está Córdoba, iba a buscar Calderón, Yagi Fernández que falla, para entrarle Catán, Catán, gol, 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 de Estudiantes, un misil de Catán, a los 30, y Estudiantes de la Plata que se está quedando con el clásico, le gana Gimnasia, 2 a 0, el pibe Sergio Catán, la tiene Masi, lo va a buscar a Calderón, aquí está Calderón, Calderón para el tercero, hasta el moño, Calderón, gol, 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 de Estudiantes, José Luis Calderón, hace falta que les diga que es el goleador del campeonato, Estudiantes, que liquida el partido, le gana Gimnasia, 3 a 0, un golazo para definir 3 a 0, el clásico, aquí va el mellizo, lo tocaron, no lo tocó con el taco, Prátola cuando cruzaba, se va a ir el mellizo, se va a ir expulsado, ahí se fue, a mí me da la impresión que Prátola lo toca con el taco, ahora lo vamos a ver otra vez, se va Guillermo, que estábamos de estado ya, en el primer tiempo, con toda la bronca ahí, Guillermo. Señoras y señores, va a ganar Estudiantes, la Molina le pide la pelota a Bocio, ha ganado Estudiantes el clásico platense. Le va a dar al arco, tiene muchas ganas Roberto Pompei, ahí va el remate fuerte y por abajo, atención, el rebote le queda a Farías, el otro balón de atrás, el remate, palo, gol. Gol de Estudiantes Asconzabal, a los 8 minutos del primer tiempo el Vasco, Estudiantes de la Plata, 1, Gimnasia y Esgrima, a 0, Asconzabal. Pone freno el Cayo para volver, ahí está Claudio, viene el centro de Enría, la aguanta Saba en el área, la pone para Maicera, gol. Gol de Gimnasia, a los 10 minutos contesta el Lobo en el bosque, empata Gimnasia y el clásico está como al principio, pero ahora con un gol por bando, Estudiantes 1, Gimnasia 1, Mariano Mesera. Ahí va el juego y ahora por Farías, Farías que va esperando que llegue Simón en el área, se mete Pompei y el rebote en Cufré, la va a buscar el Tito también con golpe de cabeza, insiste Pompei, le ganaba Cufré por arriba, la pelota sale afuera del área por Osorio, y qué buen remate de Osorio y golazo. Gol de Estudiantes, a los 29 minutos de la primera parte el chileno Osorio, Estudiantes de la Plata, 2, Gimnasia y Esgrima, a la Plata, 1. Ahí quitó bien el Colorado, en cara en la diagonal Saba, atención que la pidenría, toca por un costado, obstrucción. Jugada peligrosa. Y estamos en estado Prátula, eh. Estamos en estado Prátula, sí señor, es para tarjeta amarilla para Prátula. Ahí está, perfecto. Bueno, se va a ir Prátula. Muy bueno lo del Colorado Saba, muy bueno. Y viene Elizondo también. Bien, con 10 estudiantes. Expulsado Edgardo Prátula por doble amonestación. En 42 minutos de la primera parte se quedan con 10 hombres los Estudiantes de la Plata. Zapata en Ría, la hizo bien el Cayo, tocando por el sector izquierdo, viene la gambeta, la pone espaldas, atención que llegó Campos, o Campos, o Campos. El arco está vacío, el toque hacia atrás, viene el gol de Saba, penal. Es penal, penal para Gimnasia. Y me parece que tarjeta roja. Exactamente, jugada de último recurso. Es lo que le va a reclamar seguramente Saba. Y por eso se enojaba Elizondo. Porque la mano existió, es jugada de último recurso. Expulsado Aguilar. Era pelota de gol, sin ninguna duda. Y aparece la mano del Tucumano Aguilar. Con 9 hombres Estudiantes de la Plata, nada para reprocharle a Elizondo. Aplica el reglamento. La orden va Ariel Pereira, buscando el empate va Pereira, gol. Gol de Gimnasia. 33 minutos de este segundo tiempo, empata Pereira de penal. Gimnasia esgrima a la Plata, hubo 2. Estudiantes de la Plata, 2. Ariel Pereira de penal. Gol. Zapata le ha hecho siempre foul. Y viene ganándole otra vez el caño en Ría. Va a colocar centro de cabeza, hace un gol. Gol. Gol de Gimnasia Saba. A los 43 minutos y medio, da vuelta el resultado, Lobo. Gimnasia esgrima a la Plata, 3. Estudiantes de la Plata, 2. Facundo Saba. Le queda Osorio, señoras y señores, no hay tiempo para más. Pito Elizondo en 48 minutos, 10. Final del Clásico en la Plata. Ha ganado Gimnasia. Gimnasia esgrima a la Plata, 3. Estudiantes de la Plata, 2. Ahí escapó y le gana en velocidad a Troglio. A Casini, tira centro, va a Palomita, gol. Gol. De Gimnasia Saba. A los 5 minutos de la primera parte. El Colorado Saba de Palomita. Gran corrida de Troglio. 36 años, pero qué estado tiene Pedrito. Gana el Lobo en el Bosque. Gimnasia 1, estudiantes 0. Mandará al Tito Pompey, balón sobre el área. Ya está Farías, pasadito, va a buscar la Coloto. Mandó el centro, esta vez más cerrado el primer palo. Gol. Gol de Estudiantes. A los 13 minutos de la primera parte en contra. Sanguinetti. Final del encuentro. Han empatado en el Clásico Edición 130 en la Ciudad de la Plata. Gimnasia y esgrima, 1. Estudiantes, 1.